Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital y si no estás suscrito o suscrita, te invito a suscribirte. Kiko Matamoro esta tarde en Sálvame ha sortado el bombazo. ¿Sobre quién? Sobre Antonio David Flores. ¿Y qué ha dicho? Pues bueno, pues ha dado una información sobre unos amigos, que ahora lo vais a escuchar, de Antonio David Flores, pero también ha traído otra información que es bastante interesante y muy, muy, muy buena para todas las personas que realmente apoyamos a la familia Flores Moreno, que yo sé que sois la mayoría de vosotros, ¿no? Vamos a escuchar la información que ha traído Kiko Matamoro en exclusiva en Sálvame y yo creo, yo creo que esto, para los que apreciamos a la familia Flores Moreno, pues nos va a alegrar muchísimo el corazón de escuchar esta noticia. A mí sí me consta que él tiene amigos que en un momento dado le pueden ayudar. Y la mayoría son los... Normalmente fuera de lo que es el mundo mediático, pero quiero decir, con expresas solventes y que sí podría encontrarlo. O sea, trabajo yo creo que va a tener fuera del mundo mediático. Pero él entonces si desmiente la noticia, sigue debiendo dinero a Hacienda. Otra cosa es que él sigue deteniendo. No, no, pero un momento, pero aquí hay una cosa que no me cuadra, Matamoros. Si estos amigos solventes han existido siempre, ¿por qué él se quejaba tantísimo de que no podía trabajar antes, ahora te caigo? ¿Por qué vino aquí diciendo Olga Moreno y... Porque esos amigos solventes le han ayudado mucho económicamente. Y a mí me constaba. O sea, le han ayudado y él no trabaja. No, oigan, amigos, mi amigo está mal, mi amigo lo que quiere es trabajar en la televisión y dice que ese es su mundo. Y yo le veo mal y él me dice, oye, ¿me puedes dejar o me puedes ayudar en esto, en esto? Y si dejo dinero y es mi amigo, pues se lo deja. ¿Sabes lo que pasa? Que un amigo te ayuda... Eso ha pasado. Un amigo te ayuda con un bache puntual, un seis meses, un año, pero lo de este lo sepa toda la vida. Bueno, pero digo que esos amigos, y no solo uno, sí le pueden facilitar... ¿Y él ha explicado cuánto...? Pero él le ha dejado dinero a Antonio David. Perdón, a Alex de Olga Moreno. Sé que le han ayudado mucho. ¿Y él ha explicado cuánto asciende la deuda ahora, Kiko? Es que yo no le he... Por un lado, ya habéis escuchado que hay amigos de Antonio David Flores solventes económicamente, pues que le han ayudado y que están dispuestos a ayudarle en cualquier momento. Ahí es donde se demuestran los verdaderos amigos, cuando de verdad, de verdad, uno tiene necesidad de algo, y ya no hablo económicamente, sino de cualquier tipo de cosa, los amigos se prestan a ofrecerte y atenderte tu mano para lo que te haga falta. Pero si os dais cuenta, al final de lo que dice también Kiko Matamoros, también dice que la deuda que tiene Antonio David con Hacienda ya estaría en veintipico mil euros solamente, ¿no? Y yo creo que esto es una buena noticia, que nos tiene que alegrar, porque yo, de verdad, de corazón, lo que quiero, canto David, se quede en paz con todo, arregle con todo, y la mejor vida que Dios le pueda dar en este mundo, de verdad. Le deseo lo mejor, como siempre, a la familia Flores Moreno. Muchas gracias a todos. Si te ha gustado este vídeo, te invito a suscribirte y máxima difusión. Gracias.